De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor De la zona de los rapi, mami, papi, tenemos problemas pero andamos capi con farsa También bailamos salsa y bajamos el río en balsa El calor se siente y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente Hace días te soleado, te la pasas guayabao Todo el mundo toma whisky, todo el mundo anda en moto Todo el mundo tiene calor, menos nosotros Todo el mundo come pollo, todo el mundo está empambado Todo el mundo quiere irse de aquí, pero nunca lo ha logrado De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor De donde vengo yo, si mi señor, se bailan verbenas con gorra y con choy Con raros peinados o con extensión, que si que mi amigo lo critico yo Si tomo cerveza no tengo el botín, y si tomo whisky hay chavo y blin blin Y si tengo oro en el cuello colgado, ay, 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 porque estoy montao Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá Todo el mundo tiene carro, ajá, menos nosotros Ajá, todo el mundo come pollo, ajá, todo el mundo está empambado, ajá Todo el mundo quiere irse de aquí, ajá, a lo largo De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto, todo el que no tiene anda en rap y moto Tu carretera de tapar pa' viajar, de plata pa' comer, ey, pero si pa' chupar Característica general, alegría total, invisibilidad nacional e internacional Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra Subienda de pescado, agua por todos lados, se ve pesa, que ni el discote ya flota Pero, mina llena de oro y platino, yo, reyes en la biodiversidad Yo, un chinche entre todos los vecinos, yo, quien te porte y habla De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la nubia, el frío y el calor Chairo, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, que quita el discurso Chairo, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, que quita el discurso Chairo, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, que quita el discurso Chairo, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, que quita el discurso Vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tantas luchas siempre con la nuestra nos abrimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor Vamos a golpearnos, aquí tenemos todo el repertorio